¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Jueves de desafíos, jueves de reinicio y aquí van a estar todos los desafíos. Hay uno muy importante que es este de las galerías de tiro que dices ¿What the fuck? ¿Qué? Nunca había visto esto. Pero no te preocupes, aquí está tu guía completa. Ya sabes homie, aquí siempre vas a tener toda tu guía de los desafíos de la semana correspondiente y esta semana nos toca la semana 4. Antes de empezar quisiera decirles que si me pueden hacer un gran favor siguiéndome en las redes sociales. De verdad estamos subiendo y estamos haciendo locuras, está increíble. Así que vamos con los desafíos que no se van a cumplir solos. El primero de todos es eliminar enemigos en zonas corruptas. Este está bastante fácil, pero ojo, tenemos que hacerlo muy rápido. De verdad, los primeros días las personas van a estar cayendo aquí y va a ser muy sencillo. Después de eso va a costar un trabajo hacerlo. De verdad, yo creo que si solo la tormenta se cierra cerca de uno de estos vamos a hacerlo porque si no va a estar muy complicado. Así que ya saben, el primer día de volada hacer eliminaciones aquí en las áreas corruptas. No es muy difícil, caes en una zona cercana, agarras un cofrecito, te atienes armita y te vas a la zona corrupta. O ganas uno de los de cofres del centro. ¿Quién sabe? Ya tendrán ustedes sus tácticas. Vamos con el segundo. El segundo es utilizar la fortaleza en distintas partidas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bastante fácil. Tener un juego normal, encontrarte una fortaleza y decir, ok, ok, ya tengo suerte, ok. Ya que tienes una fortaleza, solo tienes que lanzarla y activarla. Hay que activar cinco fortalezas, pero tienen que ser en partidas distintas. No tienen que ser en la misma. Así que de nada sirve que te guardes todas las fortalezas. No, apenas tengas una, boom, lánzala y pa, se acabó. Tienen que lanzar cinco, ya sea de la rareza legendaria o de la rareza azul, que es la rara, pues. Rareza rara, que cagado, ¿no? Pero nada más tienes que lanzar cinco de estas y ya. El siguiente se puede hacer dos por uno. Es aterriza en diferentes lugares, el juego nos dirá dónde, y busca cajas de municiones. Ok, bastante fácil, ¿no? Nos dice, por ejemplo, cae en pisos picados, vamos a pisos picados y tenemos que registrar una caja de municiones en esa ciudad. Las cajas de municiones las tenemos que registrar en distintas ciudades. Entonces, si vamos a caer en diferentes lugares, como va a ser por pasos, el siguiente desafío, pues aprovechemos y hagamos el desafío dos por uno. Entonces, está increíble. Supongamos que te dice lo mismo, caes en pisos picados, registras una caja de munición y ya llevamos una. Y luego el siguiente te dice, cae en señorío de la sal. Entonces, vas a señorío de la sal, agarras la caja de munición y ¡pum! Desafío dos por uno, homie, bastante rápido. Este siguiente desafío es por Halloween y nos dice, toca el timbre de una casa con un enemigo adentro. Entonces, bastante fácil, hay que ubicar primero las casas como parque placentero, ciudad comercio, señorío de la sal y, no sé, casería de colesterol. Que tienen casas más o menos bien hechas, como un vecindario, mejor dicho, y esas casas tienen un timbre. Ahora, un tip que yo les puedo dar es el siguiente. Antes de llegar, caigan arriba, o sea, abran el paracaídas antes para que vean dónde están cayendo las personas, como están en el gameplay. Ves dónde cae la persona y entonces tú te vas directo a tocar el timbre y listo, ¡pum! Rapidísimo. Entonces, le hacemos así y nos vamos a la siguiente casa corriendo que vimos donde hay un enemigo y ¡pum! Así nos podemos echar dos o tres casas en una sola partida. Está bastante bueno este tip, ¿eh? Así que corran, ya saben cómo hacerlo. Ahora vamos con uno que de verdad está increíblemente difícil y es acierta tres tiros en cinco galerías de tiro. Dices, ¿qué demonios? ¿Galerías de tiro? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué es eso? Oh, sí, en la última actualización llegaron las galerías de tiro y son lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Bastante fácil. Te da las instrucciones de que tienes que atinar al blanco, aquí hay cajas de munición, ahí está el blanco en el suelo y bastante fácil. Tenemos que pararnos en ese círculo que está aquí y se van a activar estas dianas. Se van a activar y es por tiempo tenemos que acertar a estos tiros al blanco. Tenemos que darle a tres para completar el reto. Y hay cinco localidades distintas. Bueno, el reto te pide cinco. Aquí están todas. En el juego están todas estas zonas donde podemos hacerlo de la práctica de tiro. Está bastante fácil, ya saben, le pueden dar pausa, ver la imagen, decir, ah, pues mira, aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra y vea, pum. Bastante rápido y bastante sencillo, ya saben. Y, por cierto, el último desafío. Este es muy sencillo, nada más dice, baile en diferentes ciudades. Vamos a tener que ir a la ciudad que nos diga, bailar ahí y listo. No tiene gran ciencia, es el desafío más fácil de todos. Bueno, ya saben, amigos. Yo les dejo por aquí el video, ya saben, su guía de volada, rapidísimo, primera hora, todo listo para que lo saquen así increíble. Ya saben que se pueden suscribir, darle like, compartirlo con sus amigos, eso es de mucha ayuda para mí. Hagamos esta comunidad más grande y apoyémonos poco a poco. Espero les haya gustado todo esto. Yo los amo mucho y los veo hasta el siguiente video. Chao, bye. Chao, bye.